Todo empezó como un cuento, wow En el momento perfecto, wow Como vela al viento, wow, wow, wow Pa' mentir tenía talento Y pa' ti ya no soy la tonta que fui ayer Tus mensajes por verme no los quiero ver Porque no entiendes siempre te dejo en visto Te sentías más listo pero pa' ti fui mucha mujer Yo ya no sé qué es lo que vi ¿Por qué contigo mi tiempo, baby? Oye, no queda nada que decir Vete lejos, yo ya estoy mejor sin ti Y es que contigo todo vi Pero tú tenías que fingir Lo siento, te lo buscaste, me traicionaste Vete lejos, yo ya estoy mejor sin ti Ay, por ti mi corazón no late Y eso no es secreto iluminar a ti Con las shorties disfrutando en yate Pa' mí tú te has vencido a quemarte Nunca, nunca te importó lo que sentía por dentro Solo fui pa' ti, baby, un pasatiempo Saliste de mi vida en el mejor momento Y ahora no disfrutes mi sexy movimiento Porque yo ya nada siento Todo se fue con el viento No tenerlo lamento Perdiste tu tiempo Hoy por fin soy feliz al 100% Porque yo ya nada siento Todo se fue con el viento No tenerlo lamento Perdiste tu tiempo Hoy por fin soy feliz al 100% Yo ya no sé qué es lo que vi, porque hay contigo mi tiempo baby Hoy ya no queda nada que decir, vete lejos yo ya estoy mejor sin ti Y es que contigo todo vi, pero tú tenías que fingir Lo siento te lo buscaste, me traicionaste, vete lejos yo ya estoy mejor sin ti Arderó, básico, destruyó algo íntimo, me utilizó, busteró, no puedo negar que me lastimó Porque yo ya nada siento, todo supo con el viento, no tenerte lo lamento Perdiste tu tiempo, hoy por ti soy feliz al cien por ciento Y a ti ya no soy la tonta que fui ayer, tus mensajes por DNA no los quiero ver Porque no entiendes siempre te dejo listo, te sentías más listo, pero pa' ti fui mucha mujer Yo ya no sé qué es lo que vi, porque hay contigo mi tiempo baby Hoy ya no queda nada que decir, vete lejos yo ya estoy mejor sin ti Y es que contigo todo vi, pero tú tenías que fingir Lo siento te lo buscaste, me traicionaste, vete lejos yo ya estoy mejor sin ti Arderó, básico, destruyó algo íntimo, me utilizó, me busteró, no puedo negar que me lastimó Oh, 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 oh